Se me hace difícil pronunciar los nombres de estos autores Daniel Schohol Pedersen y Asger Harding Granerut Bueno, en verdad no sé si los pronuncio bien Este es un juego que se llama Copenhague Originalmente lanzado por Queen Games Y en castellano por The Bill Llega a mis manos gracias a The Bill Américas Nuevamente gracias por el apoyo Este juego trata sobre la ciudad de Copenhague, Dinamarca Y específicamente sobre el puerto de... Niehavn Es un juego de colocación de losetas En el que tienes que colocar las losetas tipo Tetris Que va encajando entre ellas Y bueno, con una mecánica de escogencia de cartas Y pagar con estas cartas para conseguir estas losetas Creo que es bastante básica la mecánica Es similar a la de Aventureros al Tren Y va de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años Y con una noción de entre 20 y 40 minutos A ver, vamos a ver que tiene en la caja Ahí estamos Y empezamos con el unboxing Tengo varios jueguitos por abrir Gracias a The Bill Américas Así que estos días vamos a tener varios videitos Y a ver que tiene en la caja A ver, por lo mejor aquí Material para destroquelar Creo que este es el puerto Son dos piezas que Sermán estaba viendo Estas son las losetas que son para cada jugador las mismas Estas losetas Es bastante ancho Lo que hay que destroquelar Estas son las losetas, las fichas para jugador Que son habilidades especiales Este es el talero de puntuación Que más viene por aquí Este es el puerto Donde tienes que poner las tarjetas Y acá hay más fichas de habilidades especiales Estos son los edificios Este es el edificio azul El amarillo Mi color favorito Y al reverso está un dibujo de los edificios Del puerto de Copenhague Está bonito Pero bueno, eso va a estar al reverso Aquí, ¿qué más? El otro color verde y debe ser rojo El otro así es Verde y rojo, los clásicos colores de los euros Cuatro jugadores Y estas son las losetas De edificio Que se van canjeando Este juego además viene con una mini expansión O con dos mini expansiones No lo recuerdo bien Ahorita vamos a ver la contratapa Y estas losetas de diferentes colores Son las que Las que van con esta expansión Así es Esta es otra expansión Y aquí están las losetas de un único color Que son Para el juego base, digamos Aquí está Bueno, no se puede romper Si no lo voy a romper todo ahorita Pero aquí están las losetas Por ambos lados son iguales Y aquí están prácticamente todas las losetas del juego base Un manual Que viene en Esto es en portugués Un tríptico prácticamente Seis caras Se hacen reglas súper rápidas de aprender Entiendo que es bastante fácil la mecánica Esto es Estas son las La expansión La expansión que viene Es una única expansión Ni Ni No sé cómo se pronuncia Esto me lo estoy improvisando Esta es una única expansión En tamaño 3 y tamaño 5 Los componentes La mini expansión Es una única mini expansión Y aquí están las reglas Viene en castellano Aquí en esta hoja Viene una bolsita Para que metas todas las piezas Acá tenemos más Aquí está en italiano Y en español El El manual para En castellano Y estas son Las únicas piezas de madera Que vienen en el juego Que son La silueta De unas sirenitas Bien bonitas Aunque se nota poco ¿No? Si es una sirena o no A ver Pero bueno Ahí están los cuatro colores Y con esto vamos a marcar Los puntos de victoria Y finalmente Lo principal Que es el motor Del juego Que son las tarjetas Uno Va robando tarjetas Para poder Armar su mano Y Ir pudiendo Canjarlas por Estas fichas La mecánica Que entiendes Bastante Simple Las tarjetas Bueno Están Aquí son El tipo de tarjeta Que puedes canjear Y el reverso Está Bueno Con símbolos del juego También Para canjear Tarjetas azules Amarillas Tipo Ticket to ride ¿No? Verde Moradas Y nada más Bueno Y esto es un poco Publicidad Esta es la tarjeta Creo que marca El final de la partida De las rondas No recuerdo bien Creo que es el final De la primera ronda Son dos rondas En total O sea Dos vueltas al mazo Y esto es publicidad De los juegos Luxor Uno de los juegos Que también quiero tener Alhambra Juego que ya tengo Muy buen juego Recomendable Skylands Ni lo he probado Escape tampoco Bastil Fresco Este también lo quiero tener No lo he probado Franchise Metro Nada Expedition Bueno Este Merlin También es Un juego Un gran juego Que también quiero tener Pilloneros Bueno Y esto es publicidad Publicidad de Queen Games Así que Aquí tienen Bastantes cartas Bueno Esto es todo lo que Contiene la caja Ya sabes Dense una vuelta Por el canal Si les gustó el video Denle me gusta Dense una vuelta Por las redes sociales Donde voy poniendo Las partidas que juego Y Lo que voy haciendo Por aquí Ya nos vemos Chao Chao